Referente a estos trabajos que se mostrará, bueno, nuestro trabajo consiste en el análisis histológico del test de colores ambulantes. El equipo está conformado por el Orquídeo de la Corquimía, moderna que está en el primer, que hoy era el señor Santinatón y el servidor por los malos hermanos de México. Bueno, referente a la taxonomía del organismo, pues tenemos, principalmente ustedes, pertenecientes de la familia, lo más relevante de la familia es que esta, tal y como lo mencionas, posee cuatro, bueno, dos pares de dientes, dos puestos en cada marxilla. También otra característica o morfe del organismo es que ellos tienen la capacidad de tomar agua en el cuerpo y así es como siempre con el mecanismo de defensa. Además, por si fuera poco, también poseen glándulas en el hígado, especialmente en los resultados de organismo, entre los cuales generan toxinas y va a ser la redundancia, que son tetraotoxina y la toxina, y es una homogía también del organismo. Y en el género, en el cual nos vamos a basar, los escorroidos, los escorroidos anulatus. Este, bueno, el escorroidos anulatus, dentro de sus características, este, pues es un pez arrecifal, lo podemos encontrar entre cero a diez metros de profundidad, se limita principalmente del pez en el quebrado, algas, etc. Bueno, lo que podemos saber de ellos es que es una de las especias de alto valor comercial, pesquero. Entonces, la mayoría de información que podemos encontrar referente al organismo es en versiones de aparato reproductor, etc. Entonces, esto es lo que nos basamos para la justificación del trabajo, puesto que al haber poca información, pues, parte del objetivo es generar mayores resultados que nos ayuden a poder conocer más acerca de la distribución de los alimentos. Este organismo se soporta, aproximadamente, y mencionado por un precio de cien y diez pesos, aproximadamente en el mercado, por kilogramo. Se considera que presenta un fluente de alta calidad, con una consistencia clara, como dice mi compañero, tiene toxina, por lo cual, solamente persona autorizada, es la que puede realizar el consumimiento de dicha especie. Bueno, con el área de descubrimiento tuvimos unos pequeños problemas en la localidad en la que estuvimos trabajando, principalmente con el nombre, nosotros lo ubicamos como la Playa del Sargento, pero también hay otro lugar donde se conoce como la Playa del Sargento. Por eso, principalmente, pusimos la ubicación con coordenada, gracias, y por donde más o menos, o qué camino se puede tomar para llegar ahí. La Playa es principalmente rocosa, presenta diferentes organismos y representa un pequeño recipiente colocado en frente de una pared o un acantilado de un grado promedio. Bueno, de la metodología, seguimos el proceso histológico base que todos nosotros seguimos, que fue el sacrificio o toma de la muestra, que fue elegir los órganos que mejor se vieran, los que principalmente reconociéramos, para tener una desinistración a momentos de distinguidos del microscopio, fijación, lavado, infiltración y deshidratación. Se hicieron en laboratorio unos acortes y tinción se hicieron en laboratorio de Pichinique. Con ayuda del profesor, se utilizaron principalmente, bueno, utilizaron tres tinciones, la hematocidina W-bocina, la tricómica de Van Helsing y la azul de Torilina, con diferentes partes y tiempos, dependiendo del mecanismo que hubiéramos tomado para poder obtenerlo. Para la observación se utilizaron microscopios de aquí de laboratorio, microscopios compuestos, y se utilizó bibliografía para poder identificar cada uno de los órganos, así como sus partes, y para qué servían cada una de ellos. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el órgano. Bueno, en este caso, el músculo. Nosotros tenemos aquí una imagen de músculo estriado excretico. Este es en corta transversal, visto a 10X. Se caracteriza principalmente por núcleos periféricos, que son intinucleados, y estas pequeñas aglomeraciones o separaciones que presenta el corte cuando la célula. En hematocidina W-bocina presenta un color rosa, lo que es la parte muscular por medio del colágeno, y los núcleos son morados o vasófilos. En corta longitudinal, como en las laberías, se observaba nada más las escuelas pequeñas y líneas, visto longitudinal. Bueno, con la discusión del músculo, la célula es bastante envergadada. El movimiento del músculo será gracias a la integración de reacciones, que ponía el impulso de las fibras del índice, clínica, perdón. Y por procesos como la liberación de la célula, son los que impulsan la muscula en el movimiento. Bueno, el corazón. El corazón lo pudimos identificar mediante el músculo estriado cardíaco, que es el único órgano que presenta dicho músculo. En este caso les presentamos una fotografía a 40X, tenida con la subletronilina. En la parte superior derecha, en este caso, sería con hematocidina y en la parte inferior derecha, es con la triturómica de la Gilson. Si no llegan a alcanzar estas partes del kit, son los discos intercalares que presenta dicho corte del músculo. En esta parte no se miran, pero en algunos cortes que se observan las mías, se miran el núcleo en la centro. Digamos que está el discos intercalar, que por acá aparece lo que es el núcleo. Es un poco balado. La forma de la musculatura es particular. La pulga de las alestrías, que es su intercalar, ayuda a la identificación de este músculo, y posteriormente a identificarlo como un órgano. Bueno, encontramos el corazón, vamos a dividir en tus cámaras, una sola y ventrículo, donde está conectado por varias aortas y arterias ventiales. La primera arteria vential diferente, bueno, estas aortas y arterias ventiales, como sabemos, son las que se encargan de transportar el oxígeno, pero es todo lo mismo. Y la primera arteria vential diferente, es la que se ramifica y lleva oxígeno a lo que se roba el cerebro. Bueno, lo que es el vaso. El vaso lo identificamos principalmente por las células del buffer, que son macrófagos, que están citando. Los macrófagos, depende del tipo de adicción, va a ser la coloración que presentes. En este caso, en la célula de tubulina, se observan como células muy grandes, se pueden ver en vista 10X. Células muy grandes, de un color intenso, mucho más intenso que el resto de todas las minillas. También en hematocilina y eucina, se ven en color rosa, se suelvan también agrupaciones de nitrositos, llamados pulpa rosa, y las agrupaciones de linfocitos llamadas pulpas azules, de blancas, perdón. Dependiendo del tipo de adicción, va a ser la coloración que presentes. En caso de macucilina y eucina, la pulpa blanca presenta un color morado intenso, y en lo que es la pulpa rosa, es como intramorado, en una escala de rosa y morado. En la tricrómica, se observaban las células de pulpa, de color naranja, un naranja muy intenso. El vaso está identificado como una de las principales órganos de pintación del sistema muscular, ya que aquí es donde circulan muchas células sanguíneas nuevas, y también, hueco, circulan antígenas. También se ha considerado como una de las mayores fuentes de nitrositos como que mencionamos, que son los que circulan a través del sistema muscular, que es la fuente del sistema muscular. Bueno, las tráqueas. Las tráqueas, que son plantas, están divididas por tres partes. La lato ranquial, filamento ranquial, y las lamelas ranquiales. Las lamelas ranquiales se caracterizan, en este caso es una fotografía 40X, por presentar una situación de una célula pilar con un capilar sanguíneo. Estas células que vienen acá, que se encuentran con un rostito, con un rostito rostito, en el centro presenta un elitrocito, entre su capilar, presenta un color más intenso en la superficie, y adentro se mira blanco. Lo único que se mira, si lo miras con un mayor aumento, es el elitrocito, que es lo que hace la formación, y el citoplasma, el elitrocito, citoplasma, formando la célula, el capilar sanguíneo, en este caso con endotelio, criterio real simple, seguido de eso sirven las células pilares, o también conocidas como células tecnoides, presenta un sostén en las lamelas ranquiales. Está constituido por tejido conjuntivo, lo que es en este caso, y tejido conjuntivo reso irregular, dependiendo del segmento que se observa. En esta parte está, y luego con los dos rostitos, con rostitos, laguna, y el rostro rostito. Bueno, las plantas que nos haremos es seleccionar órganos de desmantelación o desmantelación son, gracias a la simulación del plano simple que facilita intercambio gastoso de oxígeno y de cierre la compra. Las plantas están organizadas con un sistema progresivo subdivisional, donde los filamentos conforman el sector intervencial, y las primeras son consideradas como las más principales, las más importantes, ya que aquí es donde se captura la mayor divulgación. El hígado, como puede ver, está presentado 40X, 10X y 40. Bueno, el hígado está formado principalmente por hepatocitos, que son las células que se agrupan formando filamentos hepáticos y que cubren lo que son las capilares sinusoidales, formados por el retoledicho capilar. Otra característica de este órgano fue la presencia de glándulas secretoras, de unas glándulas secretoras simógenas. Dichas glándulas con simógenas son características principalmente del pez, como pueden ver en la fotografía 40X, es una misma, se la pueden transpolar. Estas presentan rograciones un poco más, de un color más intenso. En esta técnica crómica de Ben Gibson, resultaban entre un color novenso y un color café intenso. Y toda la parte del medio de los hepatocitos se presenta como un tejido granular. Bueno, el hígado se encuentra en la reducción media y anterior de la integridad abdominal. Aquí es donde se agarra las primeras pruebas metabólicas y, como usted ha revisado, el tamaño y la aprobación del hígado depende mucho de la digestión de cada individuo. En el caso de los hepatocitos presenta un hígado relativamente pequeño. La vequilla datatoria. La vequilla datatoria la pudimos identificar principalmente por la presencia de epitelio transicional. Como tú sabes, presentan unas partes epitelios con células cúbicas, planas o cilíntricas. Y esta, perdón, esta parte en particular presentan unas células de tipo catiformes, con unas barbolas. Toda esta parte son células catiformes y esta parte en particular. ¿Cuándo ha sido el objetivo de esto? La vequilla datatoria es conocida como el principal órgano de tratación, gracias a que ayuda a la productividad neutra del organismo sin que esté revisando un gasto físico. Gracias también a la vequilla datatoria, el peso del organismo es ligeramente un poco mayor al intermedio, pero que también facilita su totalidad. En el caso de organismos someros, cuando los peces suben a la superficie y absorben aire, porque rellenan la vequilla, y eso es como para que se entienden, dependiendo de que tamaño tienen un tiro acá, el cáncer va a durar. El riñón. El riñón, en este caso es corte, el riñón es la corta parte de la corteza, principalmente, solo se corta corteza en esta división. Este es un glómetro, formado por, ¿cuál es un glómetro? En la que existe también es un espacio urinario, y la cáncer de la roma, igual por ejemplo, el triángulo simple. En este caso son tubos distales, todas estas glándulas, presentan un criterio un poquito simple, y se suman listas a 10X, pero esta técnica es de azul de polilina, y se presentan segmentos del cuello, que son, bueno, lista 40X, son como conductos glándulares, parecen conductos glándulares. La diferencia es el tipo del cuello que pueden presentar, y el tipo de conductos. El riñón se encuentra actualmente a la región ocularia, este, el riñón se separa por dos partes, por dos regiones, que es la región cranial y la región caudal, y las mayores funciones del riñón son las del desecho, la sumorabilización, y la hemocodisis. Bueno, en el estómago, en el estómago, presentan las famosas, este, brillosidades, que son de todas estas, con epitelio de cilindro, con subestrificado, seguido detectivo con un tipo rapzo, con una amenaza de biocito, y, este golpe se significó principalmente, porque el ciudad de Tico de Pinelo, que se senta, en la, del Tico de Pinelo, y la presencia del detenido conjuntivo. Bueno, en el estómago, en la casa de los paroles con ratos, no está alguien desarrollada, y, no hace, y, no hace, y, no hace que sea, hasta. En la casa de la �, la fisgota musculare está organizada en dos acutaciones diferentes, facilita los movimientos peristácticos, y las acciones con la rígida. Destino. Es la problemática. Bueno, el destino, de igual forma que la rígida de la patoria, presentan células caudales. En este 4 alекos, el vestido occidental, de dicha del destino, presentan una capa de el estilo conjuntivo, seguido de una capa muscular gruesa. Debe representar dos capas musculares. Una, en esta fase, que debería venir aquí. Vista 40X, se mira de un color corazón determinado mucho más intensa en el resto del estilo conjuntivo. La primera, que es la encargada de absorber el líquido, y la segunda es que captan macromoléculas gracias a principios. Aquí es donde se realiza la mayor parte de la infección, y también como el hígado, también se diferencian, los organismos se diferencian dependiendo de su producto de piedra. Y, en general, se encarga de absorber los elementos. Bueno, este es el tegumento. El tegumento, como saben, está compuesto de epidermis, dermis e hipodermis. La parte de epidermis presenta, he sido como, bueno, epitelio, plano, estratificado, en nuestro caso, muy queratinizado. Entonces, tiene que ser muy queratinizado. Característico de esta especie es que, en este caso, no presentan espinas como tal, como los otros, y escamas como los otros teglogos, que presentan espinas con piedras, este no, lo que tiene una capa de, que te atina muy grueso, un amplio epidermis con tejido conjuntivo, seguido de una capa muscular, en este caso, presenta músculo descriado, músculo descriado esquelético, seguido de músculo descriado esquelético. Toda esta parte de vista 40X es la parte de epitelio, que es la de los epidermis. Bueno, como dijo, el epidermis es la parte que tapa con el cerebro, que tiene función protectora, y también con regulación. También, precisamente, con múltiples glándulas, lo que hace que se debe de una existencia de fuerza al cuerpo, la dermis cuenta con los precesitos que son los que se encuentran los que necesitan para la matriz, para los cánceres de la matriz, para la matriz, para la salud. Y como mencioné ahorita, como ya en el caso de los parámetros, la piratidicia es una forma escana, sino sólo la pierna gruesa. En el caso de la letra, la epidermis está constituida por epitelio plano simple, que es esta franquita de aquí, vista SX, y esta es esta, vista 40X. Presenta núcleos de color murados y citoplasma rosado, como en el caso de matriculina y elciena. Está constituido, recubierto por una capa de tejido conjuntivo densa y regular, con pocos núcleos de fibroblastos de color azul y geles en color blanco. Tejido conjuntivo. Estas manchas con el color café, bueno, en esta franquita de café, casi llegando a negro, se produce que es el hueso, bueno, la espina, la parte calcificada de la letra. Como mencionaba, las aletas son sostenidas por el hueso. Las peces se presentan mayormente en la canela y en car, y suficientemente son la elasticidad en el curso o equilibrio al pez. También se ha recordado que las aletas, la forma de las aletas dependen del modo de vida de los organismos. El ojo. El ojo es un órgano sensorial, vista de SX, 4X, SX, 40X. El ojo se divide en lo que es la retina, en el caso de la retina está constituida por 10 capas, principalmente que es la capa del criterio implementaria, la capa de conos y bastones, que debe ser aquí, conos y bastones, y si lo vemos aquí, se ve este colorcito un poquito más cuadrito. La membrana del límite externo, que no se va a ver en este imagen, la capa nuclear externa, que son estas las agrupaciones de color rosa. La capa nuclear externa, la capa de presiforme externa, la capa nuclear externa, la capa nuclear externa, que es aquí, la capa de uniforme, la capa de granulades, la capa de granulades, creo que debe de estar, la membrana del límite, la capa de vitales y bastones, la capa de vitales y bastones, la capa de vitales y bastones, membrana limita externa, la capa nuclear externa, la capa de2000, capa deetts del límite interna, la capa de explosions interna, la capa cellul heavenlyates, capa de fibros nerviosos, es todas estas partes. Esta viene siendo la membrana limita interna, EnCOLE de San Colabro, En nuestro caso, el ojo presentó pocas células de bucos, conos, y una mayor cantidad de bastones en nuestras humanillas, lo cual decimos que miran un poco más. Y eso es todo, son las bibliografías, preguntas, comentarios.